Nosotros vamos a saludar al doctor Perrone para procesar estos números. Exactamente, para procesar los números y también la imagen que tenemos a nuestra espalda, que es lo que hemos visto a lo largo de todo el fin de semana, la cantidad de gente y sobre todo de jóvenes en la costa argentina. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Diego, Gabila, ¿cómo están? 8.222 casos nuevos, 152 muertes en la República Argentina. Insisto, no sé si usted coincide, siempre el dato de las muertes fue, no solamente por el dolor que significan, sino por la cantidad. Un dato a tener en cuenta, Argentina nunca contó pocas muertes en sus reportes. Sí, además es un parámetro, digamos, indiscutible de la progresión de los infectados. Si no detenemos la cantidad de infectados, difícilmente detengamos la cantidad de muertes y con el daño adicional que significa que las camas de cuidados intensivos, el personal de salud ocupado en todos esos pacientes infectados, no tiene tiempo ni tiene disposición física para poder asistir a otras patologías, que es un problema. Porque si yo le digo los turnos que tiene mi paciente para un control de una paciente que se puso hoy con taquicardia, y usted dice, y le dan turno para febrero, doctor. No puede en febrero, tiene que ser ahora. Entonces, hay ciertas y determinadas cosas que la gente no toma en consideración, y por supuesto, este de los cuatriciclos corriendo a los chicos por la playa, es una aberración, porque ni siquiera tenía que haber sucedido. Como si estuviera espantando el ganado. Se supone que esos chicos tienen padres, y que los padres deben imponer una conducta correcta en este momento. Doctor, viendo estas imágenes, y también ya con la noticia de que hay dos provincias, La Pampa, Chaco, que han tomado algunas restricciones con respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las salidas nocturnas y demás, ¿qué tenemos que entender por toque sanitario? Mire, punto uno, creo que la actitud que han tomado Chaco como La Pampa, es una actitud muy inteligente en estos momentos. Y usted me va a tildar a mí de que soy demasiado estricto. Yo sería mucho más estricto. Fíjese que en España, Cataluña, ha limitado, la gente no puede salir de su pueblo. Están en un pueblo, en Cataluña, no estoy hablando del país, de toda España, Cataluña. Señor Agarro y dijo, señores, del pueblo no se sale. O sea, impidió la circulación interna. Y nosotros le estamos preocupados porque impidimos nada más que la de Inglaterra. Fíjese que el problema que tiene ahora Sudáfrica e Inglaterra. Inglaterra suspendió la entrada de gente de Sudáfrica porque tiene además de la cepa que detectaron en Inglaterra, la cepa que tiene Sudáfrica, que aparentemente las dos son más infectantes que la cepa que tenemos y que circula desde el principio. Entonces, fíjese que además hay un pequeño inconveniente, que están muy preocupados. La ciencia está muy preocupada porque los cambios que se producen, esas mutaciones que se producen, son predominantemente en la espiga que utiliza el virus para entrar al organismo. Y le voy a contar por qué la preocupación. Porque las proteínas de la espiga son las que se utilizan para hacer la vacuna. Entonces, si sigue mutando y sigue cambiando la estructura de esa espiga, va a llegar un momento que las vacunas no van a servir. Mire usted. O sea, usted dice que la nueva cepa, esta que hasta ahora de lo que se habla, de la nueva cepa, es de la mayor rapidez en la propagación de los contagios, también viene más fuerte y hasta incluso viene tan fuerte que quizás podría contra la vacuna. Eso es lo que está diciendo. Usted imagínese, supóngase que, y voy a poner un número ficticio, que la espiga tiene 100 proteínas. Sí. ¿Sí? El organismo, cuando recibe la vacuna, si se hace con esas 100 proteínas, si se hace la vacuna, el organismo actúa contra esas 100 proteínas. Pero el virus este va cambiando las proteínas, se le cambia a los jugadores. ¿Sí? Y usted no tiene defensa contra esos jugadores. Bueno, supóngase que le cambia a 10, como cambió ahora, que lleva cambiada a 9. Que le cambia a 10. ¿Sí? Actúa contra las otras 90 y forma anticuerpos contra la espiga. Gana el partido, digamos, para que se entienda bien. Pero si en un momento llega a cambiar la gran mayoría de las espigas o de las proteínas o todas las proteínas, la vacuna no va a servir. No va a ser eficiente. Lo que está diciendo, la verdad, es escalofriante. Es altamente preocupante. Por eso, fíjese lo que hizo Cataluña. Los países deberían tomar un ejemplo y decir, muchachos, a ver, cerremos las fronteras. Disminuir el tránsito interno. El tránsito entre países y el tránsito interno. Por lo menos hasta que se pueda obtener un control de la situación. Y más allá de eso, ¿no cree que también uno, como individuo, tiene que tomar controles? Que hoy, si uno camina por la calle, ve que hay gente que, por ejemplo, ni siquiera usa barbijo. Y no estoy hablando de hacer deportes. ¿Ves caminar gente por la calle directamente sin barbijo, por ejemplo? Sin mantener los protocolos. ¿Y el distanciamiento? Ni se respeta. El distanciamiento. La gente se cree que porque tiene el barbijo en el cuello, tipo bufanda, que nunca he visto tanto barbijo usado como bufanda, son útiles. Yo quisiera que cuando vayan a operarse de algo, ustedes lo vean al cirujano operándolo con un barbijo puesto en el cuello. Y no en la boca. Y en la nariz. A ver qué opinan de ese cirujano. Están haciendo exactamente lo mismo que agarrar y decir, no me pongo nada. No les sirve absolutamente de nada. El barbijo tiene que cubrir boca, nariz y mentón y estar lo más aferrado a la piel posible. Usted debe haber visto la foto, salió en la tapa de New York Times, la foto con los colegas, con la marca de los barbijos que usan cuando van a atender a los pacientes. Yo no digo que sean tan extremos los que andan caminando por la calle, pero por lo menos que lo usen correctamente. Y que a pesar del barbijo se mantenga una distancia social. Y esto no se resuelve con otra cosa. Lo acaba de decir Ariel hace un ratito. Se resuelve solo con responsabilidad social. Si la gente no toma responsabilidad social, yo lo siento en el alma, pero no hay otra forma que hacérsela tomar por métodos muchos más estrictos. Como es esto del toque de queda, que no le gusta llamarlo toque de queda. Mire, no se ponga sentimental ahora. Por lo que pasó hace unos años. Es un toque de queda y hay que dejarse embromar. Doctor, le mandamos un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Los números están muy claros. Si bien es muy difícil comparar permanentemente, porque venimos de fines de semana y antes de feriados, de fechas festivas, donde la cantidad de testeos no es la misma, entonces los reportes, hasta incluso un par de días sin reportes, nos habíamos desacostumbrado a esa cantidad de casos. La semana pasada tuvimos un par de días seguidos con más de 11.000 casos, hoy más de 8.000. Y todavía hay que esperar qué pasa en la semana, porque habitualmente los números más altos se dan entre el miércoles y el jueves, y más después de las fiestas. Por lo pronto ya, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, empezaron a hablar de la posibilidad de aplicar una serie de restricciones. Como lo hizo Francia, como lo hizo el municipio de Cataluña en España, como ya lo hicieron dos provincias acá, estamos hablando de Chaco y de La Pampa, por eso hablamos con un especialista de Conicet. ...mágica, que la vacuna no resuelve los problemas ahora, cuando empezó a producirse la distribución masiva, sino que los va a resolver con el tiempo. La vacuna no es una bala mágica. Así describe el virólogo del Conicet, Hugo Lozano, la situación de relajamiento en las pautas de prevención contra el coronavirus. La explicación seguramente tiene múltiples ramas, múltiples formas de encontrarla, pero seguramente la relajación de las personas con respecto a las medidas de cuidado es una de las principales. Y ahí probablemente también haya un par de factores, entre ellos el cansancio de tanto tiempo soportando esta pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Y por otro lado, la esperanza que nos da la vacuna. Cuando lleguemos, cuando alcancemos un porcentaje de la población importante vacunado y protegido, por lo menos un 70%. Y eso no se va a lograr en ningún país del mundo antes de nuestra próxima primavera. Y por eso, hasta ese momento, vamos a tener que mantener y aprender a mantener las medidas de cuidado que hoy estamos abandonando. Estamos viendo que los casos crecen de una manera muy rápida, no como en la primera parte de la pandemia. Explican desde la Gobernación de Buenos Aires. Por eso se analiza implementar un toque de queda sanitario para frenar el rebrote de coronavirus. Evitar que los negocios, los comercios abran y sobre todo los lugares de encuentro de los más jóvenes abran después de las 10 de la noche, en la playa. Evitar todo lo que tenga que ver con reuniones sociales. Eso como una medida previa a un cierre mucho más fuerte que va a ser inevitable si no logramos frenar el aumento de los casos.